¿Quién será? Es muy temprano, ¿no? Sí, son las 9. Pues no sé. ¿Abrimos o qué? Abre, ¿no? Bueno, vamos a ver quién es. Igual vienen a por lo tenía. O por la camiseta. Sí, claro. Regalos de Navidad. Oh, Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Holidays. We've been waiting all year for this night. When the snow is glistening on the trees outside. And all the stockings hung by the fireside. Waiting for Santa to arrive. And all the love will show. Cause everybody knows. It's Christmas time and all the kids will see. The gifts under the tree. It's the best time of year for the family. It's a wonderful feeling. We're alive and we're rolling from the floor to the ceiling. It's that time of year. Christmas time is here. And with the blessings from above. God sends you His love. And everything's okay. Merry Christmas. Happy Holidays. Oh, yeah. Merry Christmas. Merry Christmas. Happy Holidays. Oh, yeah. Oh. Merry Christmas. 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 ¡Gracias por ver el video! Si me ven, si me ven, voy camino a jugar, si me ven, si me ven, voy camino a jugar. Mi pelota voy volando, mi burrito va cantando, mi pelota voy volando, mi burrito va cantando. Si me ven, si me ven, al palacio llegaré, si me ven, si me ven, al palacio llegaré. Desde la Fundación TV Granada, os deseamos feliz Navidad y brófilo de 2019. ¡Os esperamos en el palacio!